Tenemos un problemita con Mateo y es que de golpe y borrazo se ha puesto súper 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 malito y estamos yéndonos rapidísimo al pediatra, acabo de llamar ahora Ya vamos mi amorcito Entonces ya tenemos Salón Ya has firmado el contrato Ya es definitivo ¿Nos vamos de boda? ¡Nos vamos de boda! ¿No te vas a volver a preocupar por el salón? ¡No, te lo juro! ¡No me lo creo! ¿Está todo el mundo invitado que está viendo el vídeo? Que te confirmen por los comentarios ¿Quién quiere venir a la boda? Muy buenas familia Bueno, son el mediodía prácticamente Ha pasado casi toda la mañanita y tenemos un problemita con Mateo y es que pues de golpe y borrazo se ha puesto súper 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 malito Y estamos yéndonos rapidísimo Al pediatra, acabo de llamar ahora porque pues ya es un momento en el que ya no... O sea, no podemos esperar más porque no sé muy bien qué le pasa Está súper intranquilo Tiene los ojitos súper súper rojitos Tiene mocos No para de llorar Ha estado tranquilo solo durmiendo Y el resto del día Mientras está despierto Está súper intranquilo Y estamos muy preocupados porque ya tuvo moquitos hace tres semanas Y que ahora vuelva Pues bueno, no sé Nos deja un poco... ¡Uf! Yo me acabo de cambiar súper rápido porque Carmen ha escrito al pediatra y el pediatra ha dicho ¡Tráedmelo ya! Seguro que no es nada No os preocupéis Pero parece que sea tipo un resfriado Y no para de llorar Estaba yo durmiendo conmigo tumbadito Y en cuanto se ha despertado Mucho moco Desde esta mañana Y los ojos como muy rojos Vidriosos Y él no llora Es más bueno que el pan Entonces le he dicho a Carmen Amor, háblale ya al pediatra Y no vamos a esperar ni dos segundos Ha estado súper bien Os vamos a poner unas imágenes de esta mañana y de anoche Sí En las que estaba súper parlanchín De hecho, minutos y minutos hablando con nosotros A ver, que no le va a pasar nada Es un resfriado Pero estamos un poco nerviosos porque no nos gusta ver a Mateito llorar Zapatillas Ponte las zapatillas Ah, no Bueno Me las puedo poner yo Ya no estoy embarazada Uy, ten nervios ¿Y te gustan las flores? ¿Y el sitio que hemos elegido? ¿Te gusta? ¿Te gusta, cariño? Sí Hola Sí, cariño A ver, gatito ¿Cómo hablas tú? Hola Hola ¿Cómo es, Jerry? Sí, mi amor Sí ¿Cómo es la mañana? ¿Cómo es la mañana? Hola ¿Qué me cuentas tú? ¿Qué te ha entrado la vergüenza? Ay, ¿qué te ha entrado la vergüenza? No puede ser Gatito Gatito Hola 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 Madre mía ¿Qué haces con la manita en la boca? Ándale Entiendo, te entiendo, cariño ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué ha entrado el cero? ¿Papá? Ay, tú te ríes de que has dicho papá y ha hecho eso, carambrán ¿Te gusta? Que ha coincidido Mira, cariño Hola ¿Qué ha entrado la vergüenza de la vergüenza de la vergüenza de la vergüenza? Hola 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 sí no ah 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 luego viene la vez no ah ah hola muy bien cariño entonces te ha gustado o no el salón viva uy eso es que sí 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 te ha gustado bien te ha gustado no 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 hola no 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 es que es muy mal es que es muy mal sí es muy bien pero como eres tan cosita tío como eres tan cosita tú como eres tan cosita tú como eres tan cosita tú uy que más que más te ha gustado dímelo qué te ha gustado qué te ha gustado cariño a ver hola qué dirías tu cariño la cara que pone las caras son maravillosas su carita es maravillosa su carita es maravillosa su carita es maravillosa su carita es maravillosa a mi no me mires así que me enamoro eh pero ratita es que se es fuerte es que se es fuerte mi amor es tan descarada tú qué más mi amor qué bueno es qué importante eso él habla todo y luego se ríe sí 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 muy bien este no lo como no ya te has enfadado ya ya a veces sabes que me he dado cuenta que se enfada y luego se calma porque intenta como hablar o pronunciar o ah y se frustra y luego lo dice uy ya está mira mira los ojos a ver abuelita mírame mírame abuelita hola abuelita hola cariño hola abuelita hola hola si te ha pasado ándale está pidiendo que lo cogiera su padre jajaja hombre a que sí cariño adiós 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 hijo cómo eres tan guapo tú quieres que te bañemos mi amor venga va vamos a bañarte venga ya se parece mucho eh sí ah 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 ¿sí ah zí exacta ah 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 a vast Venía en la boquita, ¿eh? Y se enfada porque no puede conseguirlo. ¿Ahí? Mi amor, mira. Hola. 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 Familia, nuestros móviles se están volviendo rojos. Hostia. Mira, Grace está así. Pone fuerte. ¿Qué dices? Sismo en desarrollo. ¿Y qué hora es en Ciudad de México? Pues son las 3 y 40. 3 y 40 aquí, carapán. Entonces, allí son las 8 y 40 de la mañana. Yo creo que no va a ser fuerte, ¿eh? Pero, ¿por qué han sonado los móviles? ¿Cómo suena cuando hay un sismo? Tenemos una aplicación, más luego la alarma de la ciudad. Me ha dado algo en la patata por una vez en mi vida. Me pensaba que estábamos en... Yo iba a regañar a Izan. Digo, ¿qué coño haces poniendo la alarma? ¡Qué chida! Pero qué vano ha sido... Pues se ha sincronizado a la vez, ¿no? En Oaxaca, ¿eh? Pero solo suena en este. En mi sasla no ha sonado. No, pone intensidad débil en mi sasla. Mira, aquí pone moderado en Huatulca, en Oaxaca. Pues ahí vamos a ir. Intensidad fuerte. Hostia. Claro, por eso Mateo quería salir para afuera y vosotros no nos habéis enterado. Hoy mi Mateito que está malo, mi amor. ¿Sí? Ope. ¿Está enfermito usted? Pues bueno familia, vamos a dejar la mesa medio puesta y nos vamos. Claro, mi madre también nos ha preocupado un poco porque nos ha dicho que puede ser varicela. Y yo, ¿varicela? Pero si no está en contacto con nadie que tenga varicela, aunque bueno, no sé muy bien cómo funciona esa enfermedad. En teoría tienes que estar en contacto con alguien que tenga varicela, ¿no mi amor? En teoría sí. Entonces no. Yo creo que no. Es que tiene como unas manchitas. Bueno, los dos ojos muy rojos, ¿vale? Y luego tiene como una manchita aquí y algunas por aquí. Y una pequeña rojita aquí, pero no sé si es de llorar y el tocarse la carita y arañarse. Ya, es lo que quiero pensar yo también, pero bueno, pues no lo sé. Son golpecitos con las manos, aparte. Eh, anoche yo ya le detecté y ayer hubo algún moquito, pero mínimo, en plan. Que es súper, súper ligero. Y esta mañana ya tenía muchos más. Muchísimos. Le hemos mocado bien los mocos y todo eso. Pero bueno, vamos a ir. Al final no vamos a ir al público, vamos a ir al privado, porque ya habéis visto las malas experiencias que hemos tenido en el público. A ver amor, llevo el móvil y nada más. O sea, vamos ahora por Mateo, vais a ver cómo está, que está bien. Solo que, guau, pues no queremos que vaya más y queremos agarrarlo desde el inicio, inicio, sea lo que sea. A ver mamá. ¡Onda! Te lo has calmado aquí, eh. Pero bueno. Ay, que me estás riendo, te estás riendo mi amor. ¿Ves? Tiene los ojitos muy rojos, un poquito de moquito, pero... ¡Uy, mi amor! Te vas a curar ya, eh. Ya te vas a curar, mi vida. Ya te vas a curar, eh, mi vida. Mira, Bartolito, ¿quién te está mirando, cariño? Vámonos, va. Ya nos vamos, chicos. Vamos. Vamos para allá. Familia, estamos yendo ahora ya en el coche y la verdad es que está todo el rato Mateito llorando y no está en el pared. ¡Ay, niños! Papita. Uhhh, rato... Seguí, que no, es nada normal. Yo creo que se encuentre súper normal. Mira, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos... Están trillorando Están trillorando y riéndose Ya no sabe uno lo que intenta Hijo Que estás muy malito cariño ¿Ya estamos llegando cariño? Sí, me marca aquí en Google Maps Dos minutos porque el médico no está en nuestra ciudad Pero hemos tardado como ocho minutos En venir a esta ciudad Está cerquita A ver qué nos dice También tengo curiosidad de saber cuánto pesa Cuánto mide, todo eso Ya vamos mi amorcito Tiene como la carita Yo creo que él mismo se nota que se encuentra mal Y hace pucheritos de llorar Entonces vamos a ver qué es Yo espero que sea un catarrillo Porque por aquí, por España No sé, por allí, por México Ahora todo el mundo Tiene un montón de gritos O sea, o se ha quedado súper afónico De la tos O se quedan en cama durante días Porque están malísimos por una rica Están pegando muy fuerte Entonces no sabemos qué puede ser Tampoco está en contacto con nadie a priori Que lo tuviese No, aunque yo esta mañana también me he levantado A Carmen también le doyía Dolor de garganta Sí Dolor de garganta Y dolor de cabeza Qué guapo eres Qué guapo eres Qué guapo Qué guapo Familia Nos han cambiado de sala Y estamos esperando Le han hecho la prueba Del COVID De la gripe De unas bacterias Y otra más Le han hecho cuatro o cinco pruebitas Nos van a dar en quince minutos Los resultados Le han metido los palillos Por la nariz Se ha portado súper bien Ha llorado un poquito Pero nada Ahora está mamando Está tomando lechita Y vamos a esperar un poquito A ver qué nos dice ¿Tú cómo lo has visto? Bueno Bien portado Pero una lona que Yo creo que Algo le saldrá Porque no es normal De la noche al mañana No lo sé Vale familia Ya estamos saliendo Nos ha dicho Manuel Que es su doctor Que no tiene ningún virus grave Tipo gripe Que todo ha salido negativa COVID Etcétera Todas las pruebas Que le han hecho Han salido negativas Y que ha dicho Que tendrá un catarro común Nos ha recetado Unas gotitas Para los ojos Ha dicho Que no las utilicemos Hasta que no veamos Que se le pongan peor Que si en algún momento Se levanta con lagañas O con los ojos muy rojos Y demás Que se las empezamos a dar Y que los moquitos Pues que se los soplemos Con el agua Con solución De esta Suero fisiológica Con suero fisiológico Y bueno Nos ha quitado Un poco el miedo Porque mucha familia Muchos amigos Y muchos conocidos Están pasando Una gripe Bastante fuerte Pero de las fuertes Que te deja en la cama Unos cuantos días Y como ha visto A tanta gente Aunque cuando tienen gripe O lo que sea Ni vienen Normalmente tienen cuidado Y no vienen Y todo eso Pero siempre Te queda Pero bueno familia Siempre te queda la duda Y que le hayan hecho Todas estas pruebas Los dejan más tranquilos Al final creo que hemos sido Un poco alarmistas Ahí en plan De nada más Ha tenido un poquito de moquitos Hemos sido súper corriendo Pero es porque Tenemos también familiares Y amigos Que han pasado una gripe Muy fuerte Y pensamos que eso Le puede pasar a nuestro bebé Y me da algo Y claro Es que él es chiquitín Tiene solo tres meses No está del todo Terminado su calendario De vacunación Y no O sea Para nosotros Una gripe puede ser Sin más Tres, cuatro días Pero para él Se le puede complicar Y está mejor Descartar que no sea algo De síntomas Mucho más graves Como el COVID O la gripe A, B No sé Le ha hecho Hasta de las fiebres fuertes De todo Le ha hecho pruebas de todo Y ha salido todo negativo Así que Así que nos quedamos Un poquito más tranquilos Y ahora Bueno en teoría Iba a venir la del fin A verlo Porque hace unos días Que no lo ve Y también mi hermana Que habíamos pensado Que estaba tan malito Que íbamos a cancelar Los planes Pero se ha calmado un poquito Veremos a ver Cómo evoluciona Cómo evoluciona el día Y todo eso Y está ahí A la abuelita La abuelita romántica Y preguntándome Todo el rato Y preguntándome todo el rato Que si puedes venir a verlo ¿Cuándo te vas a casar? El 8 de marzo de 2025 ¿Está todo el mundo invitado Que está viendo el vídeo? Hombre, claro Que te confirmen Por los comentarios ¿Quién quiere venir a la boda? Oye, una cosa ¿Queréis que hagamos un sorteo Carmen y yo Y el que gane Que vaya a vuestra boda Y nosotros dos Les pagamos el vuelo? Y venís a la boda Solo tenéis que poner Guapos y guapas Y ellos os invitan a la boda Ellos os pagarían el cubierto Exacto